¿De qué vengo a hablar? Vengo a contaros el proyecto Coruña Smart City. Es un proyecto de diseño integral de una ciudad a todos los niveles. Consideramos que es un gran proyecto de ciudad. Coruña Smart City es un proyecto que nace desde el ayuntamiento y la idea es posicionar Coruña como uno de los proyectos a la vanguardia de las ciudades inteligentes en España y si puede ser más allá, por supuesto que también. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que impulsemos una ciudad inteligente basándonos en la tecnología, que es necesaria, basándonos en la sostenibilidad de la ciudad, con el objetivo de mejorar el bienestar de los ciudadanos y, obviamente, incentivar el desarrollo económico en la ciudad. El objetivo final de todo el proyecto no es tener muchísimos datos, sino generar un efecto incentivador que lo que haga sea movilizar todo lo que es el tejido productivo innovador de la ciudad y de sus alrededores para, a partir de ahí, que este sector TIC, que está muy representado en la ciudad de la Coruña, sea el promotor y el motor, uno de los mayores motores económicos que podamos tener. ¿Qué objetivos tenemos? El primer objetivo es convertir datos en información. ¿Por qué? Porque nos hace falta datos. ¿Cuál es el dato? Pues el que estamos, temperatura, 23 grados. ¿Pero dónde? Aquí, en el coche. Ese es el dato. El dato lo tenemos que convertir en información. Para ello, primero tenemos que capturar ese dato, tenemos que comunicarlo, visualizarlo y proceder a su explotación y convertirlo en información para poder gestionar de forma más eficiente y nuestros servicios en la ciudad. Usando solamente el dato no vamos a ningún sitio. Solamente colocando sensores en toda la ciudad no vamos a ningún sitio. Si esos datos los transformamos, los unimos, los juntamos y los usamos de forma transversal a toda la información que estamos recogiendo, lo que al final tendremos es información. Y esa información es lo que aporta un valor diferencial a la hora de poder gestionar y de poder tomar decisiones en cualquiera de los ámbitos de una ciudad. Reduciendo el impacto de la ciudad en el medioambiente. Para ello vamos a actuar en los servicios de calidad y abastecimiento de agua. Vamos a ajustar los sistemas de gestión del riego. Vamos a trabajar en el control y la calidad y los niveles de aire y ruido en la ciudad. La ventaja de Coruña es una ciudad expuesta al mar, por lo tanto hay suficiente corriente de aire como para que el nivel de calidad de aire sea siempre alto. Sin embargo, en las zonas centrales donde se acumula el 80% aproximadamente de la circulación de la ciudad, sí se notan niveles de concentración en momentos muy puntuales. Es importante poder evitar ese efecto. Y apoyar a los hogares y los comercios en la reducción, o sea, con factores de reducción de energía gracias a la monetización de consumos y que puedan tomar propias decisiones o decisiones personales en cuanto a mejorar el cómo estoy gastando mi energía que al final estoy consumiendo. Y también promoviendo la interactividad. Es un tema que ha sido recurrente a lo largo de todas las charlas, de las tres sesiones que ha habido. No puedes hacer una ciudad inteligente, no puedes tener una ciudad inteligente si no cuentas con la inteligencia colectiva que tienes en la ciudadanía con la que estás trabajando. Es importante interaccionar con el ciudadano, contarle lo que estás haciendo. Y también es importante recibir información de vuelta de parece bien, no parece bien, cómo lo podemos tomar, qué podemos hacer con ello, qué no podemos hacer con ello. La idea, nuestra idea, en el caso de que lleguemos hasta ese nivel de perfeccionamiento es el poder ofrecer información personalizada a cada uno de los ciudadanos. Nosotros, el portal, nuestro sistema de comunicación con Ciudadanos será un gran portal, después lo explicaré con más detalle. Y ahí lo que queremos es que cada uno vea qué es lo que él quiere y lo que él ve en la ciudad. Y a partir de ahí, eso también nos dará información para poder mejorar los servicios que le estamos ofreciendo. Y mejorando la eficiencia de los servicios municipales. Por supuesto, alguna finalidad a mayores podría tener. No solo se trata de informar al ciudadano de lo que estamos haciendo, sino de hacerlo mejor y de una forma más eficiente. Ahorrando costes en los procesos administrativos y mejorando estos procesos. Haciéndolos abiertos, que no sea necesario generación de colas, sino que a través del gobierno electrónico, de los procesos de government, el ciudadano pueda hacer las cosas de modo propio desde su casa sin mayor problema. Creemos que es un proyecto innovador y singular. Innovador. Bien. En principio tiene todos los elementos o los mismos elementos que cualquier proyecto de Smart City que hayamos visto. Tiene sensores, tenemos sistemas de información, tenemos comunicaciones, sistemas de visualización avanzada. Esto ya no lo tiene todo el mundo. De todas formas, yo creo que la característica más importante del proyecto Coruña Smart City no son los sensores, ni dónde los vamos a ubicar, ni los pilotos que estamos estableciendo, sino su característica de transversalidad. Nosotros no estamos empezando el proyecto analizando o poniendo un sistema de gestión de riego y después viendo cómo podemos ahorrar en las luces de la ciudad y después situando el sistema semafórico. No, estamos haciéndolo al revés. Estamos creando una plataforma que lo que nos va a permitir es recoger información. Estamos partiendo desde la base. Entonces, nuestra base es una plataforma horizontal donde vamos a recoger y podemos recoger y ordenar y estructurar toda aquella información que se va a generar en la ciudad. Ya información, no solo datos. Los datos los gestionará el sistema de gestión de riego, los gestionará el sistema de gestión del tráfico. Eso es lo que va a generar datos. A la plataforma transversal horizontal le llega información. Y esa información se hace más valiosa cuando puedes cruzar el estado del tiempo y ves que está lloviendo con el sistema de riego inteligente que se quiere poner en esos momentos a regar un parque cuando la lluvia ya lo está haciendo. ¿Para qué? Entonces, actuemos en consecuencia. El sistema es un sistema no solo de recoger información, sino de actuación con esa información. La ejecución del proyecto la hemos pensado en dos fases. Que la arquitectura que se está montando es una arquitectura suficiente y válida para poder llevar adelante todo el propósito que se le está pidiendo. Podemos tener una plataforma horizontal que integre información de múltiples fuentes, pero si al final no es capaz de relacionarlo o es capaz de actuar, obviamente no nos vale de nada. La prueba hubiera sido bastante fallida. Adicionalmente, esos pilotos lo que se obtendrán, o la idea obviamente, es obtener beneficios para la sociedad en términos de sostenibilidad económica, mejora de servicios, información a la sociedad, eficiencia energética y mejora del medioambiente. Esos son todos los grandes beneficios que puede haber detrás. En la descripción de los pilotos verticales, en el medioambiente se va a desarrollar un sistema de calidad y alerta de aguas de baño, una telegestión de redes de saneamiento y abastecimiento, sistema de control de calidad de aire y control de ruido, sistema de riego inteligente, en infraestructuras vamos a trabajar sobre la monitorización y control de la eficiencia energética en edificios públicos, sistema de telegestión de contadores, en este caso nos vamos a centrar en el agua, sistema de parking inteligente, es algo importante en una ciudad saber dónde puedes aparcar el coche, sistema de optimización del tráfico en tiempo real, que es algo muy relacionado con el tema de la movilidad, que también afecta al consumo energético y una relación muy transversal en muchos temas. Mejora energética de la TAP, es un sistema de tratamiento de aguas y purificación. El piloto de administración electrónica obviamente no abarca, inicialmente la idea había sido impartirlo en diferentes elementos, pero hemos decidido hacer una visión mucho más integral y más compacta de todo lo que sería el proceso. Información al ciudadano, donde contemplamos de todo, desde el concepto de visitas guiadas, la utilización de realidad aumentada, sistemas de información sobre eventos, canales de comunicación con el ciudadano y interacción con el ciudadano a nivel de información del Estado y de la gestión de la ciudad. Pilotos Bio, que es lo que hemos decidido, es por qué nos vamos a quedar en la tecnología clásica, por qué no nos vamos a la tecnología más allá. Entonces nos fuimos un poquito y decidimos un pasito más hacia la biotecnología, entonces vamos a utilizar sistemas de biotecnología para hacer análisis de ruidos en zonas urbanas y vamos a detectar patrones de comportamiento de los ruidos en zonas urbanas. Y vivienda en comercio, que son dos temas que nosotros inicialmente no teníamos contemplados de base, pero sí que nos ha aportado la UT ganadora como valor añadido a la propuesta que nos han hecho. Con lo cual, vamos a tener una gestión integral del hogar que se va a pilotar en una serie de hogares en la ciudad y una innovación en el comercio, que lo que se va a hacer es pilotar unos sistemas de fidelización diferentes y conectados todos con la plataforma transversal que vamos a tener en el área. Entonces, el desglose que tenemos aquí es, a nivel de tecnología, Proyecto Coruña Smart City, una iniciativa de Ayuntamiento que nos hace para eso, la ciudad inteligente de tecnología e impulsos a la sostenibilidad de la ciudad, el bienestar de los ciudadanos y su desarrollo económico. El ciudadano es el centro, por supuesto, porque el ciudadano al final es el gran afectado y el gran elemento sensor que tienes en la ciudad. Es la persona, bueno, el ciudadano que tiene un smartphone, el ciudadano que está conectado o que no está conectado pero sí puede interactuar de alguna forma, es quien más información de mayor valor te puede aportar, independientemente de que el sistema de riego diga que el parque está inundado o no. La plataforma tecnológica tiene un objetivo principal, que es el que ya os comenté antes, es transformar datos en información. Ese es el objetivo. Para poder conseguirlo, obviamente hemos desglosado un poco más el proceso y el proceso se basa a través de una red local de comunicaciones y un montón de sensores colocados por la ciudad, pues interconectar toda esa información. Una plataforma se llama SOFIA, que además es una plataforma que se ha generado, pues bueno, tras un proyecto de IMAX-D de la Unión Europea bastante potente a lo largo de tres años, plataforma de, todo eso, integrarlo más en una plataforma de interoperabilidad que lo que va a hacer es hacer que todo eso se conjugue con muchas más fuentes de información, permitir esa visualización de esta información de una forma diferencial. ¿Por qué? Porque la información que sea, la información numérica no es fácil de ver. Entonces ponemos una tablilla de Excel llena de números, bueno, pues a lo mejor nos mareamos un poco. Pero si eso lo haces encima de un sistema de información geográfica y vas ubicando diferentes eventos en función de dónde van ocurriendo, lo que vas observando son patrones de comportamiento de una forma mucho más visual. A veces no fácilmente llevada a las matemáticas, pero sí percibible por un usuario normal. Un canal Smart de televisión. Eso ahora mismo es una de las iniciativas que vamos a poner en marcha. Aunque para... La red troncal y la plataforma de sensores y captadores, lo que nos va a permitir, dado que ya la tiene, es una plataforma basada, bueno, nos vamos a apoyar en la infraestructura propia que es del ayuntamiento, que ya tiene una red de fibra óptica extendida por la ciudad, pero además R nos ha dicho que podemos, al menos de forma temporal, sin coste alguno obviamente, utilizar su red troncal de datos de información. Esos son los datos iniciales. Aparte, uno de los temas que se va a hacer es habilitar Wi-Fi gratuito en la ciudad. Es un Wi-Fi sistema compartido, de forma que todos los usuarios de la red DR de la ciudad lo que van es a permitir el uso de sus sistemas de Wi-Fi para que todo el mundo se conecte, a cambio de que ellos también se puedan conectar desde cualquier otro sitio, obviamente. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues no van a notar en absoluto la caída en ancho de banda ni van a tener que compartir ningún valor en ese sentido. Eso lo que va a hacer es aumentar la capilaridad de toda la red de información que se pueda tener. La red troncal, la extensión que hay actualmente de red de fibra óptica en la ciudad, lo que va a permitir es que ese concepto inicial de piloto pueda tener un alcance más amplio que inicialmente he previsto que era únicamente un 5% en la ciudad. Entonces, en muchos casos, el piloto se podrá extender sin mayor problema. Y los sensores y concentradores lo que van a estar son dispersos por la ciudad con el objetivo de capturar y procesar datos de interés. Los datos captados, o no sé si sean gestionados por un concentrador gateway, es un sistema que lo que estamos... A ver, uno de los grandes problemas que hay con la sensórica hoy en día es que hay varios fabricantes. Cuando digo varios, digo 4 o 5 fueran desfabricantes. Está Zigbee, está... no sé, una serie de ellos. Que tienen sus protocolos de comunicaciones cerrados. Esto es, si yo me compro un sensor de la marca A, tengo que comprarme el concentrado receptor de datos de la marca A. Con lo cual estás ligado a un fabricante. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos diseñado nosotros? Lo que hemos pensado es, ¿por qué no hacemos un integrador que reciba información de absolutamente todos los sistemas de sensórica que pueda haber? De forma que nuestro internet de las cosas no está ligado a la marca A, sino que está ligado a quien quiera colocar lo que quiera, sin mayor problema. Entonces, hemos diseñado un gateway que lo que va a hacer es recoger información de múltiples fuentes o va a permitir conectar múltiples fuentes al mismo sistema. Y está desarrollado, lo ha desarrollado, bueno, de hecho está en los primeros prototipos en marcha y lo está desarrollando una de las empresas que es R, de los operadores que está. Esto es un proyecto donde han participado un montón de empresas a nivel europeo, pues Nokia, Philips, Indra, Montona, de forma que, bueno, ha sido dotado con 36 millones de euros y ha sido el trabajo de 18 partners durante cuatro países. No es un proyecto muy ambicioso, el resultado de este proyecto ha sido un núcleo de trabajo que no solo vale para una Smart City, vale para muchas más cosas, solo que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Adecuarlo a nuestras necesidades del concepto de Smart City. El funcionamiento siempre es el mismo, integra información y es capaz de ubicarla y estructurarla de una forma diferente al que la hacen las bases de datos al uso normal. Y es, pues, una plataforma de visualización avanzada. Esta plataforma de visualización avanzada lo que nos va a permitir es visualizar la ciudad de esta forma. Y para que lo veáis, innovicia mundial. Un sistema de visualización, pues, la semana pasada en el laboratorio donde está trabajando. Los datos que se están viendo son datos en tiempo real que se están recogiendo de las espiras de tráfico que tenemos en las entradas de la ciudad de la Coru. Obviamente, el vídeo no es muy grande, pero no tenía mucho sentido estar con la cámara grabando mucho rato, porque tampoco hay mucho más valor. Sin embargo, esa es la idea del sistema de visualización. Es un sistema que genera alertas, que lo que va a hacer es permitir visualización en tiempo real de toda la información que hay en adelante en la ciudad. Que se permite mover, la ves en tres dimensiones, no es una figura plana al uso, sino por eso es un sistema diferencial con respecto a otro tipo de ofensión. ¿Qué es lo que permite? Manejarlo de una forma muy sencilla con dispositivos de gran tamaño y táctiles. O sea, no hay por qué ser un gran experto para poder visualizar la información aquí. ¿Por qué? Porque es que ver lo que comentaba antes, o sea, ver datos en una Excel, está muy bien, pero a veces sacar valor a esa información, si aquí la pintas y si tú colocas e indicas con diferentes tonalidades, con colores, con torres, en función de... y lo dispersas por la ciudad, la información que estás recibiendo, al final la visualización es completamente diferente. Y la adecuación a tu contexto lo que hace es que esa información tenga muchísimo más valor que por muchos datos que tengas y por mucha información que tengas esté plasmada en una Excel. Y, por último, el portal Coruña Smart City. El portal Coruña Smart City es el portal de acceso al ciudadano. Por aquí es por donde los ciudadanos van a entrar a los datos que tenemos en nuestra ciudad. Aquí hay toda esa información que nosotros les vamos a generar y que ellos pueden utilizar a posteriori. Todos los servicios que desde aquí ellos puedan acceder van a tener un único punto de acceso. Entonces, lo que haremos será, bueno, organizarlo de una forma lo suficientemente actual y moderna como para que sea atractiva, porque una página web tiene que enganchar a la gente a quien lo está usando. Una página web no engancha, a los cinco minutos coges y te vas a otra. Nadie le preocupa la información que pueda tener. A veces es menor el valor que se quiere obtener en la información que en el concepto de capacidad de navegación y uso que puedas tener en alguna aplicación. Y lo que tiene que también es darnos información de vuelta. ¿Qué es lo que preocupa al ciudadano? ¿Qué es lo que preocupa a la ciudad? ¿Qué es lo que hace la ciudad cuando viene a visitarla? Cuando viene a visitar la página web. Cierta información ya la hay, dado que la página web de Coruña tiene del orden de las 600.000 visitas mensuales. De esas 600.000 visitas mensuales queda rastro y ese rastro nos informa sobre qué es lo que hacen o dejan de hacer, qué es lo que realmente se demanda. En el caso de ofrecer servicios y no solo información, que es lo que ahora sucede, esos servicios, esa información de vuelta, de qué servicios son los mandos demandados, lo que va a permitir es reforzar ciertos elementos, al menos de forma proactiva, a las necesidades de la ciudadanía. En medio ambiente, los pilotos con las iniciativas que vamos a llevar a cabo son de sistemas de calidad, alerta de agua y baño. El objetivo es gestión de la ciudadanía de una ciudad más sostenible y respetuosa con el entorno. En temas de avances tecnológicos, bien. Sistema de calidad y alerta de aguas de baño. El objetivo es monitorizar las condiciones de la calidad de las aguas de baño y alertar en caso de anomalía. Por supuesto, ese es el objetivo básico. ¿Qué es lo que hará? Pues bueno, tenemos una serie de detectores o de sensores que hagan un mostreo en columna vertical en agua en relación a metales y otros parámetros de interés. La información recogida se procesará, se procesa de forma automática, se envía a la central de procesamiento y a partir de ahí, caso de ser necesario, si no, no tiene sentido, se distribuye y se informa sobre cuál es la situación. El alcance serán dos embalses. Bueno, el embalse de cecebre en Coruña. Y lo que haremos, bueno, utilizaremos las tecnologías implicadas son sensorización y open data. La telegestión de las redes de saneamiento y abastecimiento, lo que van es a evaluar de forma continua las condiciones del servicio de saneamiento y abastecimiento. No es materia baladí el saber cuál es el flujo o la necesidad de abastecimiento de agua que debes tener en una ciudad. Y si no, que se lo pregunte al director general de Emals. Es uno de los grandes problemas que puede tener saber si su demanda va a poder ser suplida en función de lo que se está limpiando, procesando, actualizando para poder consumirse en ese momento. Es una relación de entrada-salida bastante importante. También es importante saber cuánta es la cantidad de agua que hay, qué es lo que sucede con ella. El área metropolitana de Coruña será el alcance y lo que será una sensorización y una geolocalización de toda esa información. Sistema de control de calidad de aire y ruido, lo que será dotar de capacidades dinámicas a las herramientas de control y predicción de la calidad del aire y del ruido. A ver, el aire y ruido pueden tener correlaciones entre sí. No son triviales. Puede haber mucho ruido en el momento que hay mucha concentración de vehículos, pero puede haber mucho ruido en el momento que hay otro tipo de acciones. Esa correlación horizontal también aporta valor. Aporta valor, sobre todo, si estás en un momento en el cual no has detectado un problema y ese problema lo tienes ahí encima. Toda esa información o todo ese análisis es importante poderte ver. Lo que se hará es actuar en dos campos diferenciados. Por un lado, se ampliará la red de calidad de aire mediante una red de alerta temprana. Se mejorará la herramienta de predicción y dispersión de forma que puedan utilizarse de información meteorológica y demás. No solo se trata de lo que pasa aquí, sino de otros efectos que tengo colaterales que me pueden ayudar. Y se mejorará la herramienta de control de ruido para que también incluya información en tiempo real. Lo que se hace ahora son medidas, se le cogen esas medidas, se analizan a partir de ahí y después se hacen mostros con ellos. La idea es que esa información en tiempo real pueda aportar más valor en otras direcciones. Alcance también está toda la ciudad. La sensorización, modelización y GIS y Open Data son aquellas tecnologías en las cuales está involucrado. El sistema de riego inteligente es uno de los pilotos que ahora está en licitación y que se cierra el lunes de la semana que viene. El objetivo, pues racionalizar el consumo de agua para el riego en los parques de Coruña. Y lo que se va a hacer es, la actuación es desarrollar un sistema de riego automatizado por parques, por zonas y por zonas en función de la siguiente información. Red de sensores, obviamente. Se va a ver si la humedad del terreno hace necesario regar o no regar. Galicia es una tierra muy húmeda. Tampoco hay que desperdiciar el agua, aunque sobre a veces, que no siempre. Se despergará una red de sensores, se incorporará información meteorológica y otra información disponible en la plataforma. El alcance eran 10 parques de la ciudad. A nivel de infraestructuras, a nivel de infraestructuras, las iniciativas son la monitorización y control de eficiencia energética en edificios públicos, que es uno de los temas importantes. Es una iniciativa que ya estaba en marcha en el ayuntamiento, que es la normalización o la certificación, como con la ISO 50.000, sobre calidad y eficiencia energética, o al menos sobre el control del gasto energético, y lo que se quiere es dar un paso a mayores. Esto es, no solo hacerlo cada X tiempo y de forma manual, sino automatizar todo el proceso y a partir de ahí ser capaz de tomar decisiones y que esas decisiones tengan un efecto en un ahorro energético que se está haciendo. En concreto, en uno de los edificios emblemáticos del ayuntamiento, que también es la Casa del Agua, lo que se va a hacer a mayores es, no solo medir lo que está sucediendo, sino ubicar actuadores que lo que hagan es apagar la luz, reducir el consumo eléctrico de los sistemas de calefacción, en función de las temperaturas y de la situación exterior e interior del edificio. Sistema de telegestión de contadores, es lo que comentaba antes, la idea es saber a qué obedece y qué patrones puede gestionar el consumo de agua en la ciudad. Es un piloto que, bueno, también ayuda o puede ayudar a comprender cómo son los patrones de gasto en función de yo adecuar mejor los sistemas que se están aguardando. Y sistema de parking inteligente, bueno, sistema de parking inteligente, son dos conceptos así que quedan un poquito aparte, pero lo que nos va a ayudar es a saber en dónde hay plazas libres y en dónde hay plazas libres en la ciudad. No aparcamiento en superficie, porque para poder analizar y trabajar sobre el aparcamiento en superficie lo que hay que tener es aparcamiento libre en superficie. Y en una ciudad como Coruña, con sus restricciones de espacio, el concepto de aparcamiento libre, no tiene sentido. O sea, está dos segundos una zona de una plaza de aparcamiento hasta que llegue al siguiente coche y se vuelva a meter. Las de los parkings no. Las de los parkings sí pueden decir por allí o por el otro lado. Incluso se puede generar algún tipo de competitividad entre ellos en el momento de, bueno, vamos a trabajar con las diferentes facturas, quién da más, quién da menos, esas cosillas. El sistema de optimización del tráfico en tiempo real. Yo creo que esto es uno de los grandes talones de Aquiles de todas las ciudades. Los atascos. ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo puedes gestionar? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes establecer planes de forma automática? Los planes se pueden automodificar. En el fondo, cualquier ciudad es una red mallada de vías de tránsito con diferentes orientaciones. Entonces, es cuestión de aplicar unas ligeras matemáticas para a partir de ahí poder optimizar cuáles son las diferentes vías y sentidos que puedas tener. Siempre y cuando, obviamente, no tengas un camión atascado en donde está con la vía que tú tienes. ¿De qué se trata? Se trata de desplegar una red de cámaras que permita recabar información del tráfico, nivel de servicio, velocidad, densidad, y que sea capaz de detectar posibles infracciones, obviamente. El concepto de infracción no es por el ánimo sancionador, es que dos coches aparcados en doble fila lo que hacen es reducir el flujo de tráfico en una zona de tres carriles a sus dos terceras partes, con lo cual el efecto botella es impresionante. Se compartirá información con los sistemas de gestión de la red semafórica como el objeto de adecuar las fases semafóricas a flujos de tráfico, etc. Y se establecerá zonas semipeatonales de acceso restringido. También se controlarán y se vigilarán con cámaras para hacerlo más eficaz en ese sentido. Y después la mejor energética de la TAP de la Telva. No se trata solamente de que no gastemos calefacción en los edificios municipales. Se trata de que aquellos edificios o aquellos elementos de gestión del ayuntamiento, en este caso es la TAP, donde el gasto energético es uno de los mayores gastos que tiene, se puedan reducir y optimizar en función de los consumos externos que se están detectando y en función de otras necesidades que se pueden tener. Esa optimización del gasto en este tipo de edificios e instalaciones probablemente pueda tener un mayor impacto que intentar apagar un poco antes la luz o bajar un poco la calefacción en un edificio de oficinas. En concepto de administración electrónica no hay mucho que decir salvo que se trata de hacer una exposición de las posibles funcionalidades o de todas aquellas tareas que se puedan automatizar de cara a lo que es el ciudadano sin que sea necesario que ellos vengan o que vengan a hacerla directamente a las oficinas municipales. No tiene sentido que hoy en día la gente se traslade. Casi todo el mundo tiene un ordenador en su casa aunque haya gente que no tiene ordenador ni tiene teléfono móvil y que no sabe lo que es un smartphone obviamente para ellos seguirá teniendo su ventanilla. Pero no es lo mismo tener una ventanilla para 100.000 usuarios que tener una ventanilla para 250.000. Y las necesidades y velocidad que te puede dar información que generan los trámites a nivel informático y electrónico son mucho mejores y más eficientes que los. Información al ciudadano. En las iniciativas asociadas la primera de las iniciativas es un sistema de visitas guiadas con realidad aumentada. ¿Qué es lo que queremos hacer con ello? A ver, el efecto es múltiple. Uno de los primeros elementos es la utilización de realidad aumentada no solo en las capas tipo layer y demás que son las cosas de toda la vida pero sí llevar estas tecnologías a una aplicación un poco más moderna. Pero la idea es Coruño últimamente es esta bueno, llevan unos años en los cuales el crecimiento ya lo comentó Gabriel en la mañana el crecimiento de visitantes extranjeros que a veces es más alto. Entonces, esos visitantes ¿por qué no van a tener la posibilidad de descargarse un app una aplicación en su móvil a través de las wifi que se le puedan poner y que puedan visitar la ciudad con una guía basándose en una ruta establecida en función de los gustos personales de cada uno? No es algo ilógico no es descabellado tampoco es algo que se puede hacer sin mucho problema lo que hace falta es esa voluntad y capacidad de poder hacerlo. Entonces, en este caso sí podemos aprovecharlo. ¿Cuál es la ventaja que hay? Que esa información puede repercutir de vuelta en el ayuntamiento y esa información puede repercutir de vuelta en el comercio y en las zonas de ocio y turismo de la ciudad. ¿Por qué? Porque sabes cuáles son las zonas más visitadas sabes cuáles son las demandas más importantes de cada uno de los grupos que puede visitar la ciudad y lo mismo sucede de cara a la ciudadanía. La ciudadanía puede utilizar estos sistemas pues para saber qué es lo que está sucediendo para saber cuáles son en este caso el sistema de información sobre eventos qué es lo que sucede en la ciudad y en función de ello actuar en consecuencia. ¿Interesan más los conciertos? ¿Mal aire libre? ¿O los conciertos en espacios cerrados? ¿La música clásica? ¿O la música? Obviamente hay que contestar contentar a todo el mundo ¿no? Siempre hay que dar hay que dar para todos pero sí lo que puede ofrecer es información de vuelta de pues bueno qué es lo que parece que tiene más valor incidir o no incidir en ello. ¿Interacción con el ciudadano? A ver todo el mundo sabe lo que es el business intelligence los cuadros de mando la información la información comprimida y demás en base a elevar niveles de abstracción la idea es llevar algo así al ciudadano la idea es que el ciudadano pueda tener un cuadro de mando de la ciudad algo similar un cuadro de mando personalizable obviamente no se trata de decir bueno pues esta es la cuadrita en la cual es pues mira yo te voy a decir que hemos recibido tanto tenemos tantos expedientes abiertos tantos cerrados tanto no sino que es qué información te interesa a ti cómo te la podemos dar lo que habilitaremos serán servicios y cada de esos servicios se podrán combinar para poder generar ese cuadro de mando personalizado para cada uno de los diferentes usuarios de las aplicaciones que se tengan a través del portal y a través de estos procesos de proyectos de interacción con el ciudadano y el proyecto bio es la utilización de las biotecnologías pues dentro de lo que es el concepto de ciudad una de las cosas que me quedé muy sorprendido cuando me enteré hablando con el director general de Malsa que lleva aguas de la ciudad es la necesidad que tiene que tiene de poder saber dónde se puede producir una posible fuga o ruptura en una tubería de agua para mí era algo bueno pues vale está ahí pero me hizo ver una realidad que obviamente que yo desconocía lo mío la tecnología no es la parte entonces una de las opciones ¿por qué no podemos hacerlo en esta dirección? ha surgido la posibilidad de poder analizar a través de bueno flujos de sonido y poder prever posibles rupturas en función de la de una red de un sistema biotecnológico basado en redes neuronales adaptativas que lo que hacen es aprender en función de qué es lo que está sucediendo en base a ello bueno recabar información sobre qué es lo que está sucediendo con las cañerías de agua o las grandes tuberías las grandes autopistas de agua de la ciudad yo creo que es un tema bastante importante y relevante a nivel económico además de eso ¿qué más uso se les puede dar? bien esos patrones de sonido pueden dar información sobre qué es lo que puede estar pasando en diferentes zonas de la ciudad al menos un indicio de cierta información la certeza nunca es total y absoluta pero sí te pueden dar indicios si es una aplicación novedosa de un sistema tecnológico en una ciudad y vivienda y comercio que son los elementos a mayores que nos ha añadido que son los valores añadidos que nos ha puesto gestión integral del hogar pues el sistema de gestión integral del hogar de lo que se trata es de concentrar toda la información del hogar tanto es uso de televisión consumos eléctricos consumos de gas temperaturas y demás televigilancia asistencia social y presencia es integrar absolutamente todos estos elementos a través de un canal de comunicación cómodo y usado por yo creo que casi todos los hogares del planeta si no más de una vez y es un televisor es un sistema que lo que permite es comunicarte de forma sencilla y eficiente hacia el otro lado ¿cómo se hace? bueno pues la idea es pues en base a sensorización y en base a integrar esa información a un concentrador poder gestionarlo de esa forma es la idea que tiene nuestro operador local de comunicaciones y en ello va y por otro lado innovación en el comercio que es una idea que es aplicar serie de tecnologías y aprovecharlas para poder dentro de lo que es el comercio de la ciudad pues bueno vamos a fidelizar a los posibles clientes y esto es nuestro proyecto